Aunque no te guste, renací de nuevo, me puse primero Olvidándote a ti, recordando en ti bien No soy el mismo pendejo, al que reventiste sueños Ahora hay algo nuevo Y cuando salgo para la calle Todo se dice tú cambiaste Y traslocié por ti A menos hoy quiero a romper Corazón es igual como usted Ahora yo soy el salvador Cometo nunca duré Al mismo tiempo yo lloré Ahora no soy el salvador ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! A mi próximo cariño Cuidado conmigo Tu corazón probaré Pero si tu profesión No solo es mi historia Y cuando salgo para la calle Todo se dice tú cambiaste Cuidado si me lo pones Ahora yo soy el que va a gustar Corazón es igual como usted Ahora yo soy el salvador Prometo nunca duré Prometo nunca duré Al mismo punto que yo Ahora yo soy el salvador Cuidado conmigo Because you're the safest ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! 'rell Davéraszam! Ciri yang kita das ¡Viva, señor! others en la despedida puedo ver en el mundo hay más que lo quita uh, uh, yo te lo pido no, 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 no no me viste bien no me viste bien no me viste bien solo cuidado conmigo que no soy perdido, hace que a los retiros duelen cuidado conmigo que no soy perdido, hace que a los retiros duelen sin tener su chance cuidado conmigo que no soy que no soy cuidado conmigo que no soy perdido, hace que a los retiros duelen cuidado conmigo que no soy que no soy nada no que no ser y se la Gracias por ver el video.